radio tv punto mx presenta no 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 sorda y muda mientras quiera mientras quiera sostener mi relación yo soy para con mi novio yo soy ciega sorda y muda soy la mejor novia y la mejor pareja que puede tener sí pero como plantita pero como plantita también la riegas y también puede haber plagas y también y también se puede ir chueca no entonces tienes que enderezarlas y tienes que ir viendo hacia dónde quieres llevar tu relación no sea novio sea esposo sea incluso este el friendzone tienes que este mantenerlo ahí cada quien su espacio aparte mira yo por ejemplo por lo que me han dicho los caballeros que han venido aquí por ejemplo al programa ellos son se sienten aunque tenga aunque estén casados aunque tenga una relación novia pareja lo que sea ellos se sienten seres libres sí claro son almas libres exactamente entonces bueno hay que dejarlos libres y mientras más los sueltes más regresan la psicología verdad inversa los hombres como a los niños déjalo déjalo yo sí lo quiero decir también pero se ve que ha funcionado te ha funcionado me ha funcionado muy bien y ahora bueno mi rutina es un poco más larga de hecho yo aumenté esta situación de la mujer soltera de la mujer soltera que sabe que no hay muchos hombres allá afuera porque lo sabemos todas verdad chicas y si alguien descubre dónde hay un restaurante bar de hombres de verdad avísenme por favor pero hombres de verdad de verdad de verdad si no ni me hablen que luego me hablan a las dos de la mañana y salgo llego al lugar y no puro el stripper sí no y los alcohólicos divorciados borrachos gordos ay no 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 de esos no esos no yo sigo con eso y un poco ya me estoy riendo y estoy haciendo divertido que soy periodista tú lo sabes periodista espectáculos y la cantidad de estupideces que oye uno decir a no a los famosos sobre todo si se llaman ninel y se apellidan conde no bueno tiro por viaje nada más abre la boca y bueno la enciclopedia de ninel conde ay maravilloso o sea de la a la zeta que la caga eh no bueno pues con eso haces toda la noche si es que me puedes de hecho si lo puedo quedar ahí en el teatro es más se va la gente y yo sigo y entonces ninel conde y otra cosa y vas en tu coche y no me faltó decir que tu que la zeta claro pero aparte sabes que es lo más chistoso este eso que aparte así aparte la señora es indigna claro todavía se da el juego de ofenderse no todavía es indigna porque no lo entiende muy bien exacto exacto Lizy no te voy a contar una anécdota que yo la estaba entrevistando ya porque la asaltaron vamos a una pausa vamos a una pausa y ahorita nos cuentas esa anécdota que como esas de tener 64 mil 900 yo también pero bueno es tu estando vamos a una pausa mi querido mi querido este abraham y este y regresamos no le cambie estamos aquí en exclusiva bueno pues aquí continuamos en exclusiva con mi querida Lizy y Susana Heredia que nos vienen a platicar de su temporada que va a ser todo el mes de mayo en el foro Shakespeare que donde está mi querida Lizy está en la calle de Zamora número 7 casi esquina con Veracruz en la colonia Condenta ah pues aquí en esta colonia ya como les recomiendo esta 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 colonia aquí encuentra todo está el foro Shakespeare vengan vacaciones van a verlas y bueno me platicaba Susana que va que tu estando se trata de hablar de algunas metidas de pata de los famosos o de personas celebridades no podríamos decir presidentes ya ven que casi no la regan y así no secretarios de gobernación bueno ese tipo de cosas claro ya me cancela ahorita no este y ni el conde tiene un montón pero un día yo la estaba entrevistando porque la asaltaron le robaron su camioneta no es que cosa y entonces ella me decía que ella ya iba a comprarse un gas lagrimógeno y entonces yo decía lagrimógeno y ella me decía por eso lagrimógeno y yo por eso lagrimógeno por eso lagrimógeno nena estoy diciendo que me voy a comprar un gas lagrimógeno bien digna ajá bien digna como se puede ser tonta y todavía te puedes poner repetirlo claro y repetirlo y aparte no se da cuenta que está cometiendo el error una y otra vez claro pero es un lujo y creo que ya lo vale no te lo has ganado a pulso mi querida ninel es que de verdad es una tras otra es una tras otra yo también tengo una de cuentas con ella pero bueno el programa es de ustedes y que más cuenten más este que tienen que ver aparte yo quiero destacar que bueno y si lleva la temporada en el shakespeare desde enero para acá yo creo que es muy importante que una mujer logre una temporada o sea un estando femenino logre una temporada tan larga va a estar hasta diciembre la mujer a mí en mayo como sería el mes de las mamacitas pues me toca estar con ella exacto y claro y fíjense que también tenemos hombre no o sea el show se compone de tres personas porque lo dices con esa cara no 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 porque es con ese enfado porque aparte sabes que lo queremos queremos este chico si no va a estar con nosotros el chiquen el chiquen y de que la quiere el chiquen pues el chiquen habla un poco de toda la parte que no conocen de él el es locutor de radio y entonces de mix y entonces se hace cuenta que no no conocen de él muchas cosas como que tiene un trastorno de ansiedad no está muy divertido y habla también de su novia y habla de cuestiones de pareja y de la parte donde pues cómo le hace con este trastorno de ansiedad para pues para hacer buena onda por ejemplo de parejas sería muy padre independientemente de que por supuesto van a ir al foro shakespeare si se ve muy padre que dijeras danos tres tips que sí que no hacer con tu pareja y tú como eso no lo puedo decir lo que sí ya lo sabemos yo yo sí les voy a decir qué hacer ¿qué es mi querida señorita? hínquense mucho y platíquenle eso hagan mucho y después y después y después después de comer hincadita bien aplicada para eso no hay horario señoras no lo puedes despertar hincada esa pues despertar hincada ay no sí sí no 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 sé no o sea ya si eres muy aseada ya si traes tu jaboncito y dormidito de talla siempre está el gel antiséptico sí no pero bueno imagínate no bueno ya es como más trabajo ¿no? sí o qué pero el amor vale la pena el amor ante todo bueno puede ser puede ser oye ¿qué es lo que no deben de hacer las queridas y hermosas mujeres este chicas Lizzie dile algo por favor diles algo ¿sabes qué? que no dejar que no hacer no dejar de ser tú está bien padre porque o sea generalmente cuando te enamoras cuando tienes a alguien todo se lo vuelcas a esa persona y ya no eres tú y todo es importante él esa persona ¿no? él ya tú ya tú ya tú ya tú ya la vida de él empieza a girar en torno a tu vida y exactamente las mujeres también somos almas libres ¿sabes? sí lo somos lo que pasa es que no nos dan chance de vivirlo pero sí lo somos pero bueno no te deben de dar chance más bien uno lo debe de vivir exactamente ¿no crees? pero el punto es ese que nosotros estamos acostumbradas o educadas a pedir permiso ¿sabes? y entonces es como dejas de ser tú todo lo importante es él entonces eso chicas cero aparte nadie se los está pidiendo y nadie las va a premiar por eso ajá ¿no? luego no anden diciendo es que te di los mejores años de mi vida yo no te los pedí tú me los diste sí además nunca digan esas frases de es que los mejores años de mi vida te los llevaste tú o sea si esos fueron los mejores años pues pobrecita de ti no y además ¿sabes qué? y yo creo que también amigas dejen de pensar si su novio bebe si su novio es mujeriego si su novio es impuntual si su novio etc 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 sáquense de la cabeza esto cuando me case con él va a dejar de tomar cuando yo me case con él va a dejar de ser mujeriego cuando me case con él va a ser puntual no él va a seguir siendo lo que ustedes conocieron no pasa con los años no pretendan cambiarlos ¿no crees? es que es muy difícil querer cambiar a alguien ¿por qué? ¿por qué? pues así lo conociste ¿no? mi abuelita decía el jugador el golpeador el mujeriego el borracho y el incumplido no van a cambiar claro no pretendan no pretendan hacer pero hay una fantasía femenina en el que tú dices es como el cuento de hadas que dices mi amor lo va a cambiar ¿no? o sea él yo todo voy a transformar porque el amor es una fuerza tan poderosa que todo voy a poder lograr y no o sea es que no se puede ser no pasa no por favor despierten o sea está bien padre leerlo y el cuento de hadas y lo que quieras pero ya vivirlo es un trauma o sea no no es así o sea al final de cuentas aprendamos a amar los defectos primero así es y después yo creo que la persona tal cual ¿no? y a la persona tal cual cuando la amas la aceptas y pues bueno ya todos tenemos defectos ¿no? exacto así soy pues así me quieres ¿qué quieres? es que amarte esos defectos te enamoraron al principio o sea por algo te enamoraron así es ¿no? entonces ¿cómo de repente quieres tronar justo por esos defectos? así es es como raro y las mujeres somos fantasiosas porque también decimos cosas como ay es que me enamoré de sus cachetes ay es que me gusta cómo se le hace el hoyito aquí ¿no? a eso me gusta mucho o cómo me da la mano o sea cosas que luego así ay me da la mano y le suda el hoyito esto está borracho el hoyito se le cae hasta acá entonces pásanos daño y ahorita ya lo trae hasta acá exacto exacto y me choca su hoyito bueno y bueno esas ya son intimidades yo que no iba a decir nada bueno ya no lo compongan porque luego sale peor pero sí efectivamente primero nos gusta el hoyito y luego ya nos cae la barba es terrible sí 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 la verdad pero entonces acepten a sus hombres el consejo aquí es mujeres vénganse a divertir a ver este stand-up de mujeres de parejas maravillosa con estos consejos eh conmigo pues no hay salida todo está muy loco la verdad es que no es mi culpa pero soy una persona que no ha encontrado este su razón de ser en el mundo entonces si vienen hombres solteros sí pero qué tal que se me va entonces yo quisiera tener dos opciones no me da que no me da que no me da que no hablaba del stand-up ah sí sí no debe de ser no creo yo es como que un complemento es un complemento no y el stand-up es una cosa que yo sí le digo a toda la gente que quiera hacer comedia o que esté intentando hacer comedia que vaya a los cursos correctos dice y es maestra también junto con Jurgán ay no yo con Jurgán paso porque tú tienes miedo al diván pero es que el verdad es que siempre tiene el diván al lado Jurgán la verdad yo paso pero no duele tanto jajajajajajajajaja ¿por qué crees que Lizzy es la junta? porque luego tienes que pasar con Lizzy cuando tienes la gente en el toro sí yo 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 soy menos cariñosa eso imagínate jajajajajajajajajaja exacto no pues déjame pensar si con Jurgán o Lizzy las 50 son las de Lizzy Pues haces muy buen trabajo entonces Porque ya estás en el foro Shakespeare Exactamente Es maravillosa Me sale bien todo Todo muy bien Es maravillosa Vean a qué contenta la maestra la tengo Por eso me invita Es mi alumna preferida Entonces soy la consentida de los profesores La ahorita La voy a ver en el auditorio Qué barbaridad Yo me fui con Goncuriel Porque también quiero que pula mis talentos Entonces también con él No tengo llenadera Es lo que te voy a decir No tiene llenadera Susana Heria Oigan, se me salió la voz así Oigan, no saben de verdad Qué agasajo va a ser poder disfrutar de su talento Porque bueno, si esto es aquí Imagínense nada más cuando estén ahí Cuando estemos ahí viéndolas disfrutando De su stand up, de su talento En el foro Shakespeare Entonces bueno chicas Nos tenemos que ir Algo que quisieran agregar Por favor díganos Horarios, fechas, lugar Todo Por favor Pues los esperamos En el foro Shakespeare Susi, el chicken Y yo Lizy Este La buena maestra Y la buena alumna Exactamente Todos los sábados A las 10.30 de la noche de mayo Vamos a estar haciendo Estando para parejas Madrísimo Pero no necesariamente tienes que llevar a tu pareja No, no, no Al contrario Puedes llevar a tu ex Pero no estoy hablando de los cursos Que das Sino de la obra No, no, sí Exacto Sí, sí No, no lleven a su pareja los cursos No lleven a su pareja los cursos Porque lo voy a decir Es que ¿Tú por qué así Le echas muchas ganas en el salón Y conmigo no? Eso es lo que va a decir la gente Pero a la A la función De donde estando Lleven a quien quieran Con quien sea Con su ex Para que se arrepienta Y digan Exacto ¿Sabes qué? Está bien padre Porque lo que nos pasa Es que la gente repite O sea, a lo mejor van con amigas O a lo mejor van con su pareja Después van otra vez Y llevan a la tía Llevan al primo Llevan a Oye, es que tú tienes que escuchar esto Porque te está pasando esto Es que no tengo duda Que hay algo bien cierto Que dicen que la mejor promoción Es la de boca en boca Sí, claro ¿No? Sí, claro Entonces, este Entonces, todas las mujeres que sufran por la amiguita Vayan Las que no sufran Vayan Yo las ignoro, eh A mí no existen las amigas Las atravieso así Así ¡Ay, te caíste! ¡Ay, te pise! Acá no te vi ¡Ay, disculpa! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Ay, perdón! No, no es cierto, no No, no es cierto No No, mi novio no tiene amiguitas Exacto ¿Y luego? Porque no es de este planeta Señores No, inmediato es una cosa Yo en ese sentido, o sea Ni yo le platico Ni permito que no le platique Sinceramente no me interesa Pues no, ¿para qué? O sea, como para qué me platico No me cuentes O sea, pero es que Ni me cuentes Pues sí Porque aunque no la conozco Y empiezo yo Como tengo una imaginación Ya sabes Me la empiezo a imaginar Y No Imaginación de mujer se llama Sí Claro Sí, claro Sí, exacto Hombres no dejen cabo suelto Siempre empiecen con frases como Mi amiga es gordísima Sí Pesa ciento ochenta kilos Pero si eres mujer Porque ahí somos pum Ya Muñeco de nieve, ya Pero si eres mujer inteligente Dices, ¿por qué me lo dice? Sí, claro Me lo estoy diciendo por algo Entonces hay que investigar Entonces yo por eso digo Es mejor para qué No me platiques, claro Ok, ok, ok ¿No? No, es que yo Mi novio sí tiene una amiga Muñeco de nieve Entonces sí, sí Eres feliz Sí, así de que dices No, sí, sí Y Susi es feliz con esa amiga Pero también esas amigas Muñeco de nieve Tienen sus Sentimientos No No, ya ves Sus mañitas No, y sí Dicen que las gorditas Son bien agarravecidas Bien agradecidas Entonces mira No hay que No hay que menospreciar No, no hay que menospreciar a nadie No, no, no Hay que usar la técnica Hay que usar la técnica Y yo quiero saber Cuál es esa técnica Y por eso voy a ir al foro shake Exactamente Y además no te culpan No te culpan a ti Se va solita Maravillosa ¡Ah, yo quiero! No, yo quiero Yo quiero saber Chicas, no sean como les agradezco Lizy, un placer Gracias Muchas gracias Que no sea la última Apúntame en el curso, por favor Claro que sí Por favor Sí, sí Apuntadísimo Ya ves, Jurgán Prefiero a Lizy Mira, Jurgán Estás perdiendo Estás perdiendo Claro Laura Estrada Ya prefieres a Lizy Es que yo tengo Cuella más largo que él Eso yo no lo dije, Jurgán Eso yo no dije Y dijo cuello, ¿eh? Porque luego Dijo que tenía más largo No Cuello Cuello Ay, chicas Qué placer Muchísimas gracias Lizy Mi querida Susi Muchísimas gracias Gracias por estar con nosotros Si son tan amables Por favor, repitan Foro Shakespeare Todos los Todos los sábados de mayo 7, 14, 21 y 28 Ajá A las 10 de la noche En el Foro Shakespeare Zamora 7 En La Condesa En La Condesa Maravilloso Oye, ¿y este teatro es para Hay copita Para cenar o algo? Sí, bueno Pueden llegar ahí y cenar Pero además les vamos a regalar Pases Vamos a regalar Vamos a hacer Pero ahora sí Los organizas bien Mi querido Abraham ¿No? Abraham No me mandes toda la lista De toda tu familia Por favor Quiero que la gente Aquí gane Oye, al menos Cámbiales el apellido Mijo, ¿no? Todos García Sí, exacto Familia García Por todos Ay, no O sea, habrá O sea Vamos a regalar Para el sábado ¿Cuántos? Si tú y tú organizas Diez, ¿no? Diez dobles Te gusta su sí Ay, qué barbaridad Diez dobles Son nombres Que lo que es estar con mujeres Derrochando Exacto Hubiéramos venido con Jürgen Dos dobles No, mira, derrochando No, Jürgen Mira tú Jürgen y tu diván Pero para el siete Siete de mayo Para el siete de mayo Bueno, lo apuntamos Mi querido Abraham Precioso Muchas gracias, Lizy Gracias Y bueno, marquen Vamos a hacer una dinámica Este, vía redes sociales ¿Les parece? Sí O que marquen aquí Teléfono, mi querido Abraham Ah, perfecto Bueno, aquí mi querido Abraham Va a poner ahorita el teléfono Para que hagan favor de marcarnos Y para disfrutar ¿Cómo se llama el stand-up? El tuyo, Lizy Lizy stand-up Así se llama Así lo encuentran en Ticketmaster Así lo encuentran en Taquilla ¿No? Maravilloso El tuyo, mi querida Súper El mío se llama Mujer de malas costumbres Que busca hombre que se las quite Lo acabo de inventar Pero suena muy bien ¿A poco no? No, bueno Suena increíble Bueno, si no le gustó el nombre Llámeme y deme un nombre En tus redes sociales No, en tus redes sociales Que te sugieran Arroba Susana Heredia T Susana Heredia en Facebook Y Susana Heredia en Instagram Maravilloso Muchísimas gracias, mi querida Susy Sigue triunfando Eres una chava muy talentosa Digo, obvio, también ha servido de algo el diván Muchísimas gracias Ahora ya me voy con Jalife Mauricio Jalife A tomar clases Ahí voy, maestro No, al rato bueno Kelly se va a hacer reformas Susana en el auditorio Exacto Exactamente La mejor alumna Sí, no, qué barbaridad Ay, estaría bien Así que se llamara uno La mejor alumna La mejor alumna Lo que se puede lograr con Talento Susana Si quieren saber más de Susana Síganme en mis redes sociales Como Arroba la popular Lizy Yo les puedo contar De los talentos de Susy Claro, pues es la maestra Soy la maestra La maestra La alumna Y a ella le fue muy bien, eh Me dijo A la que mejor le fue Bueno, muchas gracias Laurita Eres un amor Te amo Gracias 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 Estaremos ahí En el foro Shakespeare No me lo pierdo Por favor Por supuesto Muchas gracias chicas Pero principalmente Muchas gracias a todos ustedes Gracias por conectar Aquí en Lo que ellos piensan Y en exclusiva En esta ocasión Les mando muchísimos besos Desde la hermosa Y bellísima Ciudad de México Hasta pronto Nos vemos Bye Lo que ellos piensan Con Laura Estrada Radio TV Punto MX Presento Radio TV ¡Gracias!